¡Ah! ¡Ah! ¡Pepita! ¡Pepita! ¿Viste que hacía en un recuerdo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Botaba fuego! ¡Pepita! ¡Nunca nos habíamos separado! ¡No te apures! ¡No la recuerdas! ¡Cállate! ¡Botaba fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está cayendo de eso! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Esta Peach no hacía nada! A ver, no creo que aparezca el de Mario Gato, ¿ah? Tenía loco, tenía loco Es la... ¡Ah! ¡Ella también vino del otro lado! ¡Wow! ¡Miró ese lore, papá! ¡Ah! ¡Me cuidaron! ¡Me criaron como uno de ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me indolore! ¡Ah! ¡Me nombraron su princesa! ¡Esta Peach me encanta! ¡Tal vez vengas del mundo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Cualmente sí! ¡Me parece que nos rodea! ¡Repleto de galaxias! ¡Qué? ¡Papi tranquilo! ¡Escuchamos! ¡Estamos haciendo la música! ¡Es un Twitter!